El encuentro está pactado a una caída o 10 minutos de duración, pesando 145 libras de Canadá, Velvet McIntyre. Y con un peso de 155 libras de Florida, Joyce Grayball. Álbitro, Tomás Marín Rodríguez El Martillo, y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Gracias compañero Luis González, vamos al encuentro, pronto sonará la campana. Suena la campana y ahí nos vamos, dos distinguidas damas para el cuadrilátero. Joyce Grayball y Velvet McIntyre, fue llevada a la dona inmediatamente por parte de Joyce Grayball. Dificultades iniciales rápidamente para Velvet McIntyre. Ligerilla la pierna de Joyce Grayball y ahora cangrejo de piernas por parte de Velvet McIntyre contra Joyce Grayball. Pero no se rinde, cangrejo de piernas, cangrejo doble de piernas por parte de Velvet. Ahí va la patada contra Velvet por parte de Joyce Grayball. Arbitrando el encuentro del martillo, Tomás Marín Rodríguez. Y ahí está. Brazo a brazo, Joyce Grayball y Velvet McIntyre. La guapísima Velvet McIntyre frente a Joyce Grayball en este encuentro. Ahí, llave de martillo contra Joyce Grayball por parte de Velvet. Martillando la espalda de Joyce Grayball está Velvet, quien acaba de ser conada de balance. Pero se deshizo de ella inmediatamente Velvet McIntyre. Y se fue del cuadrilátero por debajo de la cuerda inferior Joyce Grayball. Uno cuenta el árbitro. Y sigue el conteo marcando el retorno al cuadrilátero de Joyce Grayball. Le dice que se retire Joyce Grayball a Velvet McIntyre. Por fin retorna al cuadrilátero Joyce Grayball. Para seguir luchando contra Velvet McIntyre. Ahí va la cuerda. Joyce tiene que soltar la Velvet. Quietecita. Pero ahí la baroné en el pecho aún contra las cuerdas. Ahí se está quejando Joyce Grayball al árbitro. Ahí le divide al árbitro que le llame la atención a Velvet. Así lo hace el árbitro. Indicándole que por favor que no la golpee contra las cuerdas. Ahí está ahora instigando al árbitro Martillo Joyce Grayball. Él está explicando que ya se lo dijo a ella. Ya la amonestó. Vamos a ver qué pasa si ocurriera la misma ocasión. Al revés. Llegó esta voladora contra Velvet McIntyre. Le está dando el pelo ahora. El árbitro le llama la atención a Joyce Grayball. Dice que no, que no es correcto. Ahí la ve el árbitro por fin. La suelta ahora. Va una patada en el pecho tremenda. Y ahora se le paró en el cuello también Joyce Grayball a Velvet McIntyre. Casi la asfixia. Lo levanta en peso ahora ahí. Tremenda contralona contra Velvet McIntyre. Por parte de Joyce Grayball. La está cubriendo una. Y se descubre rápidamente tras el conteo de uno. Ahí está. En dificultades. Velvet McIntyre recibiendo una llave de árbitro. Llave de martillo. Por parte de Joyce Grayball. ¡Yay! La llave de perro también por parte de Joyce Grayball. Tremendo mordisco. La llave de perro nuevamente. El árbitro le cuenta para que la suelte. Ahí va. Un golpe en el hombro izquierdo contra Velvet. Una patada también por parte de Joyce Grayball. Ahí vuelve a parársela en el cuello. El árbitro le cuenta para que la deje quieta. Y vuelve a parársela en el cuello. Y mientras se guinda de las hogas. Ahí va la gargantilla contra Velvet. Ahora la gargantilla asfixiante por parte de Joyce Grayball. El árbitro vuelve a contarle para que la deje. Ahí la toma por el pelo. Por la cabeza. Esta vez Joyce Grayball a Velvet McIntyre. Ahí quiere estrangular a Velvet McIntyre. A Joyce Grayball. Ahí. Ahí dominando ahora con un buen candado a la cabeza. Velvet McIntyre a Joyce Grayball. Ahí va el saque de cuerdas. Y la catapulta. Puesta de espalda para Velvet. Una. Y... Escapó rápidamente Velvet McIntyre. Tras el conteo de uno. Joyce pidiendo al árbitro que cuente más ligero. Picada de ojos contra Velvet McIntyre. Y... La estranguladora de cuerdas ahora contra Velvet por parte de... Joyce Grayball. Se está riendo burlonamente Joyce Grayball. Ahí. Ahí. Otra estranguladora de cuerda con la guarda central. Golpe al pecho y se fue a la lona a Velvet McIntyre. Ahí viene Joyce Grayball tras ella. Le atraviesa machete de piernas en el cuello a Velvet McIntyre. Se le para en el pelo ahora. ¡Uy! ¡Uy! La espalda marronazo. Tirón de cabeza contra la dona. Contra Velvet McIntyre por parte de Joyce Grayball. Ahí tiene un candado al brazo izquierdo de Velvet. Joyce. Y la golpea en el hombro izquierdo a la vez. Golpe al pecho y abrió el candado Velvet McIntyre. Pero recibe torniquete a la mano izquierda. Un candado a la mano izquierda. Ahora ahí la llave de perro. El árbitro la sorprende. Le llama la atención. Golpe al pecho y abrió el brazo izquierdo. Ahí tijerilla a la cintura. Contra Joyce Grayball. Tijerilla a la cintura por parte de Velvet McIntyre. Y ahí la impulsa. Y la deja caer de caderas. Ahí está. Siendo golpeada a Velvet McIntyre por parte de Joyce Grayball. Saca de cuerda contra Velvet. Se le va por encima. Velvet se la lleva. Vamos a ver. Uno. Por poquito sorprende a la propia Velvet. Golpe al pecho y se fue de espaldas a la lona. Ahí la tiene contra las cuerdas. Joyce Grayball a Velvet McIntyre. Golpe al pecho. Ahí la levanta en peso Joyce Grayball. Contra lona que recibe Velvet. La cubre. Uno. Fabulosa llave. Ahí la levanta en peso nuevamente. Ahí la con ella. Y la está cubriendo ahora Velvet. Uno. Dos. Tres, amigos. Es todo. Suena la campana. Y ahí está la victoria. Para Velvet. La derrota para Joyce Grayball. Y mis amigos, vamos a ver a cámara lenta ahora este final tan bonito. Donde Velvet McIntyre logró derrotar a Joyce Grayball. Gracias a los compañeros que lo proyectan a cámara lenta. Este, a parte final del encuentro. Vamos a, después de verlo, hacer una pausa a nombre de Capital Sport Promotion. Para estar con ustedes en un ratito, queridos fanáticos. Gracias. Gracias. Gracias.